Estamos con el doctor Miguel Valverde, epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor? Un placer que nos acompañe. Bienvenido. El placer es mío, Kimberly. Sí, esto es una preocupación porque tenemos el segundo caso acumulado. Tal vez la población se pregunte, solamente son dos casos en todo el año, pero en realidad la proyección para cinco años son cero casos. Bien, doctor, ¿podemos empezar hablando del sarampión como tal? ¿Por qué se da y por qué genera tanta preocupación en el sistema de salud? El sarampión es una de las vacunas que es mejor supervisada en el sistema de salud, por lo menos como mandato de la OMS. ¿Por qué estamos encontrando casos de sarampión aquí en Bolivia? Uno, porque hasta el año pasado, con el solo objetivo de cumplir cantidad de vacunas, el gobierno había optado por la monodosis, es decir, solamente colocar una dosis de sarampión. No, entonces, de lógica, tenemos 100% de vacunas, nos dan nuestro certificado de Bolivia, país libre de sarampión, pero eso no significa que el 100% de los niños vacunados están protegidos. Porque la recomendación es que lo que se tiene que comprar son dos dosis, no la vacuna monodosis. Cuando existió el primer caso en Tarija, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno se accionó de manera rápida y compró la vacuna de dos dosis. Para ver los resultados de esta vacuna de dos dosis, lamentablemente tenemos que esperar cinco años. O sea, no es que vamos a tener respuestas tan rápidas, porque seguimos arrastrando, inclusive desde el periodo de la pandemia del COVID, todas estas incoherencias que han habido con los programas de vacunación. Por lo tanto, lo que más llama la atención del segundo caso en Oruro, que primero un 90% que sea autóctono, es decir, que ese caso de sarampión no vino de nuestros países vecinos, sino que ese origen, no en Bolivia, y lo más preocupante, que no pueden encontrar el paciente cero, el paciente que contagió a este niño. Bien. Doctor, ¿qué es lo que provoca el sarampión? ¿Es riesgoso? ¿Es de gravedad? Si nos puede explicar también, por favor. Sí, el sarampión, dependiendo del estado inmunológico y la edad del paciente, de hecho que a menor edad, mayor gravedad, puede provocar desde una faringitis hasta una neumonía, inclusive una encefalitis. La encefalitis es como una meningitis, pero en este caso viral. Y de hecho, estas enfermedades luego provocan la muerte del paciente. Y lo otro que es muy preocupante, que el virus del sarampión es sumamente contagioso. Haciendo relación con el COVID, que todos le tienen miedo, el virus del COVID aproximadamente, un paciente puede contagiar aproximadamente entre 5 a 8 pacientes. El virus del sarampión puede contagiar aproximadamente entre 20 hasta casi 30 pacientes, un solo paciente. Por eso, cuando hay un solo caso, entramos en lo que nosotros llamamos emergencia epidemiológica para tratar de contener la enfermedad. Y ahora, ¿qué corresponde hacer cuando se encuentra un nuevo caso? Por ejemplo, recientemente fue hallado el caso de Oruro, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, o sea, lo que corresponde primero es lo que se llama el cerco epidemiológico, ¿no? Pero, lamentablemente, el cerco lo están llamando de mala manera. Porque cerco significa de que una vez identificado al paciente, por lo menos, mínimamente, cuatro cuadras tienen que ser vacunadas. Adultos, niños, estén o no estén vacunados. ¿No? Mínimamente. Pero para hacer estas vacunas, las vacunas tienen que ser seguras, se tiene que respetar la cadena de frío. Lamentablemente, como hay una competencia, ¿quién brilla más? El ministerio, el CEDES o el municipio, ¿no? Lo único que hacen es mejorar cobertura, pero sin calidad. ¿No? Porque si esta vacuna recibe excesos de rayos ultravioleta, que es lo típico que sucede en las ciudades del altiplano, exceso de calor, ¿no? Se inactiva. Entonces, por lo tanto, entre comillas, van a cumplir en vacunarse las cuatro cuadras, pero posiblemente no han recibido una vacuna activa. Esa vacuna es inactivado por el calor, por la luz solar y otro tipo de condicionantes. Entonces, los que comandan esta estrategia de salud tienen que ser las redes de salud. Doctor, estaríamos hablando de que tenemos deficiencias en el sistema de salud respecto al cumplimiento de esquemas de vacunación. Tenemos deficiencias primero con el esquema, ¿no? Un dato que es muy llamativo. Por ejemplo, estamos en influenza. Para menores de dos años es obligatorio la vacuna de influenza dentro del PAI. Ya. Ya. Fuera, nos olvidaremos lo que es la vacuna de influenza para la población en general. O sea, como esquema PAI obligatorio para menores de dos años, ¿no? Se tienen que cumplir dos dosis. Entonces, ¿cuánto es la cobertura de menores de un año? 47%. O sea, ni siquiera se ha llegado a vacunar a la mitad de población objetivo que debería llegar a los centros de salud, ¿no? De estos pocos vacunados, ¿cuántos han sido vacunados con la segunda dosis? 9%. ¡Wow! Entonces, este 47% que ha sido vacunado, que simplemente es la vacuna de sensibilización, no les protege. La segunda vacuna es la que de 100 les da las defensas adecuadas. Solamente ese 9% puede asegurarse que ya tiene cierta protección para el virus de la influenza. Entonces, ese es el problema. Todo lo dedicamos a campañas, ¿no? En este momento hay una campaña en el Prado de influenza. Sí. ¿No? Yo estaba en el Prado. Imagínense el calor que había. Esas vacunas ya están inactivadas. Pero, ¿cuál es el objetivo? Demostrar que estamos vacunando, demostrar que vamos a alcanzar a una meta poblacional, pero no estamos asegurando la calidad de la vacuna. Entonces, la bestimosamente ha pasado lo mismo con el sarampión. Con el sarampión se han hecho tres campañas. Pero para la siguiente dosis, ¿quién ha hecho el seguimiento al niño? Claro. ¿No? Entonces, ese es el problema. A mí me vacunan en la Plaza Bolivia, pero para mi seguimiento yo puedo vivir, qué sé yo, en el alto. ¿Quién se va a encargar de hacer el seguimiento para el cumplimiento de mi vacuna? ¿No? Entonces, son problemas de estructura, lamentablemente, más que el mismo condicionante del virus. Doctor, si bien en Bolivia tenemos el pago del bono Juana Surduy, que de alguna forma busca que las mamás cumplan con los esquemas de vacunación, esta estrategia no estaría funcionando. Sí. Es que, ¿cuál es el problema del bono Juana Surduy? Que lo que les piden es un cumplimiento mínimo. El cumplimiento mínimo son cuatro controles prenatales. Luego viene el control del posnacimiento, y eso solamente asegura la primera vacuna, desde si nacido. No puede asegurar el cumplimiento de todas las vacunas. ¿No? Se había propuesto que, por ejemplo, para el pago de los bonos, porque inclusive se pagan bonos para los niños que están en escolaridad, kinder, que tengan un esquema de vacunación completo. Pero eso, ¿qué significaba? Que mínimamente ese niño tenía que ser controlado y supervisado por cuatro años. A los gobiernos no les conviene controlar a nuestros niños por cuatro años. Es por eso que han tomado por conductas cortas. En vez de optar, la vacuna original, por ejemplo, para el sarampión, la primera dosis era al momento de nacer, y la segunda dosis era al cuarto año. ¿Por qué el OMES se ha determinado que sea al cuarto año y no al tercero o al segundo? De hecho, no, porque tienen la obligación de vigilar cuatro años a ese niño. No solamente vacunas, peso, talla, alimentación y otro tipo de conductas, desde violencia inclusive. Entonces, eso implica que el primer nivel trabaje muchísimo más. Y el segundo nivel y el tercer nivel solamente se encarguen de las enfermedades con mayor gravedad. Entonces, como nuestro sistema de salud es muy débil, han optado por el camino corto, ¿no? Hasta el año pasado, una sola dosis al nacer. Entonces, ese niño, una vez que recibía su vacuna, no había nadie que se preocupe por su estado de salud. Ese niño estaba sin control por cuatro años. Entonces, no nos preguntemos solamente por el sarampión, nos vamos a preguntar por otras condiciones antes. Y ahora han optado por el nuevo esquema, que es hasta el segundo año, hasta el cuarto año de edad, pero sin las recomendaciones del seguimiento, porque siguen con las famosas campañas, ¿no? Prefieren que todo sea en plazas para que sea visible y no incentivar que los centros de salud vacunen y asegurar que los centros de salud sí funcionen por lo menos 12 horas, ¿no? Tenemos poca contratación de médicos, poca contratación de enfermeras y más allá que el personal contratado no está capacitado. O sea, es lamentable, ayer hice una supervisión, por ejemplo, en la cadena de frío para la vacuna de influenza y lamentablemente no se cumplen los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de una vacuna. Bien, doctor, ahora queremos preguntarle, ¿cómo se trata el sarampión? ¿Existe cura? No, lamentablemente para el sarampión hay cura. O sea, lo que nosotros hacemos es evitar que el niño tenga complicaciones bacterianas. Generalmente se agregan bacterias, ¿no? Entonces, el niño está en un periodo de vigilancia, por más que esté estable, el periodo de vigilancia es entre tres semanas a cuatro semanas hasta que el niño esté negativo completamente y no pueda contagiar a otra persona más. Cuando hay complicaciones, lamentablemente las complicaciones primero son respiratorias, son neumunitis virales, es decir, el pulmón se llena de líquido a causa del virus y el paciente tiene que ingresar a terapia intensiva hasta que pase este periodo inflamatorio viral. Sí hay medicamentos para la inflamación viral, pero no son antivirales. Una vez que pase ese periodo crítico, lo que aseguran los médicos es que no quede con lesiones. Por eso es crítico cuando tenemos un niño con sarampión, ¿no? Más allá que sean casos aislados, uno o dos casos, que tal vez la población no se alerte por eso. Claro. El caso es severo porque estos niños pueden quedar con complicaciones si es que no fallecen, ¿no? Entonces, y no hay cura, que es lo peor. Doctor, dentro de los esquemas de vacunación, ¿hay algunas enfermedades que igual debería llamar la atención, deberíamos preocuparnos? Sí. Por ejemplo, lo que se ha tratado de hacer una búsqueda, es que la vacuna del sarampión no es una vacuna solita, es una vacuna compartida. Y el segundo virus de interés es el virus de la zubiola y el tercero de la papera, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos, en cada invierno tenemos casos de papera en colegios. Entonces, eso significa el fracaso de las campañas de vacunación. Porque aquí quiere decir que esos niños que tienen paperas, que tienen 11 años, 12 años de edad, ha habido algún problema en el seguimiento hace 10, 12 años del sistema sanitario de salud, ¿no? Las otras vacunas que nos tienen que llamar la atención son las vacunas para la meningitis, ¿no? No hay vacuna para la meningitis meningococica, pero sí para la meningitis por hemófilos, que es lo que más problemas trae en menores de edad. Lamentablemente, no se han cubierto las coberturas para este tipo de meningitis, ¿no? Entonces, lastimosamente, la cobertura total del PAI no llega ni a un 40%, ¿no? Entonces, es preocupante por la seguridad de muchos niños. Definitivamente. Doctor, ¿qué cree usted que se debería hacer teniendo en cuenta las estadísticas que nos está dando? ¿Hace falta mayor difusión, información a las familias, a los padres de familia para que vacunen a los recién nacidos, a los niños, se haga seguimiento? Sí. Lo primero es que los niveles retomen sus funciones. Se necesita una cabeza. O sea, el CEDES es la cabeza del departamento, pero no puede controlar municipio por municipio. Entonces, en cada municipio mínimamente tiene que haber un jefe de epidemiología, que ellos van a poder elaborar las estrategias necesarias por área, por municipio, para que no puedan suceder estos problemas. Segundo, es importante darle la importancia al primer nivel de atención. Miren qué tan importante es el primer nivel, porque el primer nivel tanto sus médicos, enfermeras y auxiliares están autorizados de salir de su centro de salud para hacer seguimiento al domicilio del niño. Porque recordarás que los centros de salud están organizados por redes y por distritos. Entonces, saben cómo llegar a este tipo de niños. Y no solamente te hablamos de niños, sino por ejemplo pacientes con tuberculosis, pacientes con VIH. De esa manera aseguramos el cumplimiento del tratamiento. El segundo nivel solamente se encarga de las complicaciones. Entonces, ahora que hay este tipo de insana competencia entre municipios, CEDES y ministerios, ¿qué dicen? No, que los hospitales salgan a vacunar. Que los hospitales hagan seguimiento. Esa no es la función de un hospital. Entonces, si un médico de un hospital abandona su función por hacer seguimiento, dejamos sin tratamiento por día a 20 pacientes por médico de enfermedades serias, como diabetes, hipertensión, accidentes vasculares cerebrales y otro tipo de complicaciones. Entonces, tenemos que tener un mejor manejo del recurso humano. Tenemos que tener planificación. Lo que se ha demostrado también que lamentablemente, tanto en el municipio como en el CEDES, no existe planificación por más de cinco años. Entonces, tienen que cambiar todas estas estructuras. Entonces, nos llaman bastante la atención cómo no solamente es lo que pasa en Oruro, sino lastimosamente en todo el país. Para mí ha sido paradójico la actitud del director del CEDES de Potosí, por ejemplo. En Potosí tienen un sospechoso por sarampión, que ha determinado el director del CEDES, viajar a La Paz. Él es el director del CEDES. El director del CEDES tiene su jefe de epidemiología y el jefe de epidemiología tiene sus responsables de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, ¿quién debería viajar? El jefe de inmunidades prevenibles porque está más capacitado en este tipo de temas y contingencias. ¿Y cuál es el otro problema? Llevar una prueba de Potosí a La Paz y esperar el resultado significa que estamos perdiendo una semana en tomar estrategias, buenas estrategias para evitar que la enfermedad se extienda. Claro. Y esa es otra gran debilidad porque en todas las entrevistas que he visto de directores del CEDES y de municipios piensan que con sólo dos pruebas puedo confirmar o descartar la enfermedad. Y no es así. Yo tengo la obligación de hacer pruebas en sangre, en faringe y en orina, inclusive en 21 días después que sospecho que el niño se ha contagiado. O sea, una prueba negativa no me descarta la enfermedad. Y eso es lo que también está contribuyendo a que no tengamos casos de sarampión entre comillas en nuestros municipios porque no estamos diagnosticando de manera adecuada.